La Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, fue creada el 24 de junio de 1983. Desde entonces forma profesionales de excelencia en el área de la salud y el ambiente. En el año 2011 se inauguró un moderno campus universitario con módulos edilicios destinados a actividades áulicas, laboratorios y amplios espacios abiertos para la práctica deportiva y recreación. La historia de la Facultad está ligada a la creación de la carrera de Enfermería, a la que se sumaron otras carreras de grado como Instrumentación Quirúrgica, Obstetricia, Salud Ambiental, Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, con sede en la ciudad de Villahual. Además, se crearon posgrados como la Especialización en Salud Social y Comunitaria, la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria y el Proyecto de Doctorado en Salud Interinstitucional. Asimismo, se incorporaron los cursos y carreras dictados desde el área de Educación a Distancia. La incorporación de la carrera de Medicina para el ciclo lectivo 2016 completa la propuesta académica vinculada al ámbito de la salud. Su desarrollo se plantea en consenso con los actores gubernamentales, institucionales y comunitarios del territorio de la provincia de Entre Ríos. Esta será la primera carrera de su tipo en dictarse en la provincia en una universidad pública, lo cual permitirá a sus futuros estudiantes acceder a la formación de manera gratuita. A través de un acuerdo entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, se hace realidad este proyecto que el Consejo Directivo de la Facultad promovió en 2007 y que fue aprobado por el Consejo Superior de la UNER en diciembre de 2014. En el año 2012 se dio un paso importante en este sentido con la implementación de la Tecnicatura en Promoción de la Salud en convenio con la Universidad Nacional de Rosario. La carrera en Medicina tiene el propósito de promover el desarrollo de recursos humanos en salud de alta calidad y pertinencia territorial. La atención primaria de la salud y desarrollo de estilos de vida y entornos saludables son los ejes centrales de la carrera. Con el objetivo de formar profesionales médicos que respondan a las necesidades de la comunidad, la currícula y su metodología están centradas en el estudiante mediante tutorías que implementan el aprendizaje basado en problemas y las prácticas comunitarias y hospitalarias. Así, la facultad avanza en su desarrollo continuo con proyectos de alto impacto y siempre atenta a las necesidades de la región, reafirmando día a día su compromiso social. Hoy anunciamos la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Entre Ríos.